Agnus el Rojo era un individuo imponente, un gigante ciclópeo y rojo. Era un psíquico muy poderoso, probablemente el psíquico más poderoso de todos los primarcas. Además, se había criado en Próspero, el planeta de los hechiceros. En aquel planeta humano tan poco habitual, se acostumbraba a aceptar las mutaciones psíquicas que abundaban entre su población. En lugar de convertirse en exiliados, los psíquicos de Próspero se habían convertido en sus dirigentes. Magnus llegó a ser el hechicero preeminente y el jefe de la comuna de Próspero. Cuando se encontró con Magnus, el emperador le advirtió de los peligros de la hechicería y de la naturaleza de la disformidad, al darse cuenta de que Magnus era muy poderoso. Pero pensó que era más peligroso para él que ignorara los secretos de la disformidad que llegara a saber la verdad. Magnus fingió sentirse horrorizado y asombrado por lo que el emperador le reveló. Accedió de inmediato a renunciar a la hechicería y a reeducar a la gente de Próspero. Sin embargo, Magnus en secreto no hizo caso de las advertencias del emperador. Ya había entrevisto la disformidad con su gran ojo y estaba obsesionado con el poder y la belleza que le prometía. Magnus unió a los Mil Hijos, la legión de marines espaciales que llevaba sus genes. La legión adoptó Próspero como su mundo natal, y muchos de los seguidores de Magnus de ese planeta engrosaron sus filas. A pesar de la advertencia del emperador, el primarca siguió obsesionado con la disformidad y el estudio de la hechicería. La legión de los Mil Hijos se había visto acosada por las mutaciones psíquicas de los años anteriores a la unificación con Magnus. Cuando se reunió con sus miembros, el primarca les ofreció una solución. Les enseñó en secreto los conocimientos de los hechiceros de Próspero, y les pidió que aceptaran sus talentos psíquicos como un don más que como una maldición. Los Mil Hijos se convirtieron en una cábala secreta de brujos. Los Mil Hijos combatieron con valor durante la Gran Cruzada, y pocos podían poner en duda sus logros. Sin embargo, algunos de los demás primarcas no confiaban del todo en Magnus y en sus Mil Hijos. Liman Rus consideraba a Magnus un individuo taimado y ladino. Cortarion lo acusaba de forma abierta de estar involucrado con la hechicería, y Corax se negó en dos ocasiones a desplegar a su guardia del Cuervo con los Mil Hijos. Magnus el Rojo, primarca de la legión de los Mil Hijos, fue clave en el desarrollo de los bibliotecarios marines espaciales. Magnus y algunos primarcas más crearon un programa de entrenamiento y desarrollo de psíquicos, que suplementara el proceso tradicional de creación de un marín espacial. El emperador autorizó estos primeros métodos experimentales con marines espaciales psíquicos como un medio de controlar las apariciones espontáneas de mutaciones psíquicas en el seno de ciertas lesiones. Luego se le pidió al emperador que permitiera el reclutamiento de psíquicos en otras legiones. Los bibliotecarios habían demostrado ser unos errores leales y efectivos, y el emperador pareció afectar su presencia en el campo de batalla. Los bibliotecarios se habían convertido en un poderoso elemento añadido a las filas de las legiones de marines espaciales. A medida que la Gran Cruzada avanzaba, la mayoría de las legiones de marines espaciales organizaron departamentos de bibliotecarios. Estos demostraron ser tan valiosos como cualquier marina espacial en una batalla tras otra. Sin embargo, los primarcas discutieron sin cesar entre ellos y con el emperador sobre los bibliotecarios. Algunos deshaban ampliar sus departamentos de bibliotecarios e incluso reclutar más psíquicos, mientras que otros primarcas rechazaban con vehemencia el simple uso de bibliotecarios. Liman Rus argumentaba que los bibliotecarios simplemente eran brujos, pero con otros nombres. Además, Korax y Rogaldorn se negaron a desplegar a sus legiones en batalla junto a aquellos que utilizaban bibliotecarios. Mortarion acusó a Magnus el Rojo de hechicero. El emperador ya estaba planeando retirarse a la tierra y continuar su gran tarea encerrado en las escritas de su palacio. Quizá estaba preocupado por los bibliotecarios y el peligro que representarían cuando él ya no estuviera combatiendo a su lado. Y, sin duda, estaba preocupado por la acusación contra Magnus. Antes de partir hacia la tierra, convocó el Consejo de Guerra en el Traeta Nicaea. El emperador había convocado el Consejo de Guerra en el Traeta Nicaea para resolver la crisis de los bibliotecarios y aclarar las acusaciones sobre hechicería lanzadas contra Magnus. Cada uno hizo sus alegaciones por turnos frente al emperador. Algunos primarcas hablaron en contra de Magnus y otros a favor. Mortarion repitió su acusación de que Magnus practicaba la hechicería. Magnus relató las grandes hazañas logradas por los bibliotecarios e indicó la presencia de los astrópatas reunidos en la estancia como prueba de la necesidad de psíquicos que tenía el imperio. Rechazó la acusación de hechicería. Si soy culpable de algo, en todo caso es de la búsqueda del conocimiento. El emperador proclamó su sentencia. Aparte de las excepciones de los navegantes y de los astrópatas, se mostró inflexible en su decisión de que las regiones no utilizaban psíquicos. Hasta el más mínimo atisbo de hechicería se había convertido en algo peligroso e inaceptable. El concilio de Nicaea fue el juicio de Magnus el Rojo. Fue acusado de hechicero y de haber introducido prácticas de hechicería a las legiones, mediante el uso de bibliotecarios. El emperador apenas logró contener la ira mientras pronunciaba la sentencia contra Magnus. Aunque no había ninguna clase de prueba de que Magnus se hubiera comunicado con los poderes siniestros de la diformidad, el emperador estaba furioso. Había confiado en que Magnus obedecería la orden de que le había dado años atrás, cuando se habían encontrado por primera vez. El emperador había compartido con él, en aquel entonces, secretos de la diformidad, secretos que sólo ellos dos conocían. Daba la impresión de que Magnus había hecho caso omiso de las advertencias del emperador, y que, como mínimo, estaba interesado en las artes negras de la hechicería. Le ordenó a Magnus que regresara próspero y reorganizara su legión, que destruyera el librarius y que dispersara a los bibliotecarios entre las compañías de batalla. El emperador prohibió el uso de los poderes psíquicos y se despidió de Magnus con una última amenaza. Si vuelves a tratar con la diformidad, Magnus, te enviaré la destrucción, y el nombre de tu legión será borrado de los archivos imperiales para siempre. Magnus regresó a su mundo natal, el paradisíaco planeta próspero. Estaba tremendamente decepcionado por el desenlace del concilio de Micaea. Magnus estaba enojado con el emperador y con su decisión. No tenía intención alguna de abandonar el poder y la gloria que la diformidad le había ofrecido. Decidió continuar con el estudio del espacio diforme y el desarrollo de sus hechizos. Se reunió con sus bibliotecarios superiores, y todos acordaron proseguir en secreto con la práctica de la hechicería. Nadie sabe con certeza en qué momento Magnus se vio corrompido por la diformidad, pero sus actos parecen indicar que la corrupción ya estaba bastante avanzada cuando se celebró el concilio de Micaea. Es probable que sus bibliotecarios y sus oficiales superiores ya estuvieran corrompidos por entonces. Magnus no tuvo problema alguno en persuadir a su legión para que aceptaran su plan de continuar en secreto con el estudio de la diformidad. Magnus confiaba en la hechicería y en los poderes siniestros de la diformidad. El emperador lo había reprendido por sus actividades y le había advertido de que no dudará en destruirlo si le desobedecía. El señor de la guerra estaba recibiendo transmisiones en Davi, un planeta salvaje. Sin que nadie lo supiera, Horus estaba siendo seducido por los poderes siniestros, y no tardaría en desafiar al emperador. Pero Magnus sí lo sabía. El hechicero rojo había atisbado en la diformidad y había visto al señor de la guerra llegar a un pacto con el caos. Magnus vio muchas cosas más, parte de lo que vio fue una locura y confusión, pero también hechos que solo podían ser el futuro. En sus sueños se mostraban acontecimientos épicos que iban a ocurrir, la traición de Horus y que sus hermanos primarcas morirían. Tanto entre aquellos que traicionarían al emperador, como aquellos que le serían leales. El sueño no indicaba nada sobre su propio destino. La visión inquietó a Magnus y reunió a la Cava, la secreta de hechiceros de los milijos, para discutir su significado y sus implicaciones. Tras varias deliberaciones, decidieron ponerse en contacto con el emperador y advertirle de la traición de Horus. Prefirieron no utilizar a los astrópatas para mandar el mensaje, ya que querían un modo de comunicación más rápido y seguro, así que se lo enviaron mediante un hechizo demoníaco. Nadie está muy seguro del motivo por el que Magnus tomó la decisión de advertir al emperador del modo en que lo hizo. Era indudable que el emperador captaría la contaminación del caos en su visaje. La decimopinta legión sería expurgada, y Magnus y los demás hechiceros ejecutados. Quizá Magnus pensó que el emperador no le prestaría atención debido a la traición de Horus. Quizá lo que quería era que el emperador y Horus se enfrentaran, y que el emperador destruyera al señor de la guerra. Y entonces él, Magnus, podría proclamarse líder de la herejía. O quizá tenía otros motivos que además podía sospechar. En cualquier caso, la cábala de los milijos se unió a Magnus para lanzar un hechizo poderoso. Este potente conjuro cruzó el tiempo y el espacio. Rompió las barreras protectoras y las defensas que rodeaban el palacio imperial. Llegó hasta el mismo cerebro del emperador, y lo invadió con la información sobre la siniestra visión de Magnus y la inminente traición de Horus. Las defensas psíquicas del palacio imperial en Terra habían sido penetradas por un hechizo demoníaco con un poder sin precedentes. Nadie sabía qué reacción esperaba Magnus que tuviera el emperador. Si pensaba que estaría satisfecho por su acción, se había equivocado por completo. El emperador se enfurecía de un modo terrible, y pareció hacer caso omiso del contenido del mensaje. Lo consumió la rabia, al ver que Magnus había desobedecido de un modo tan potente la orden que le había dado para que renunciara a la hechicería y a los poderes psíquicos. El emperador llamó al primarca alemán Rus de los lobos espaciales. Rus y Magnus eran viejos rivales. El emperador le ordenó al lobo espacial que marchara contra Próspero y que procesara al primarca rebelde. Rus había recibido órdenes de destruir al hechicero rojo y a la legión de los mil hijos, a quienes había juzgado y declarado culpables de hechicería herética, y de confabularse con la disformulación. El emperador le asignó a Rus un contingente de sus propios guardaespaldas, la guardia custodia, señal inequívoca de que la misión sería el del beneplácito del emperador. A Rus también le acompañaba una flota de naves negras, que tenía orden de llevar a terra a cualquier hechicero psíquico que quedara en el planeta después de que se acabara con los mil hijos. Los lobos espaciales iniciaron la batalla de Próspero con un bombardeo brutal. El paradisíaco planeta quedó convertido en un montón de escombros, con los cuidados jardines y los templos de cristal destrozados más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Rus dio la señal. Los lobos espaciales lanzaron el primer de sus asaltos. Los lobos espaciales lanzaron el primer de sus asaltos.